Es indudable el éxito que ha tenido APA Nochecita, donde quiera que se encuentra Pero creo que es hora de expandir nuestro territorio ¿Rolas? No sé, ¿qué te parecería? Tal vez, trabajar en Estados Unidos Claro que sí, por supuesto que sí, o sea ¿Qué opinas tú de eso? ¿No te asustes con el cambio? No, de ninguna forma y todo, Azteca, América es universal ¿Qué les parece si nos dirigimos para allá? A la Obeder, a la Obeder Ahí nos estamos viendo Gracias, gracias Deja ver si es este ¡Jovem! Muchas gracias, bienvenidos, ¿a dónde van? ¿A APA Nochecita? ¿Van para Estados Unidos? Sí va, sí va, súmase, súmase Hasta luego, eh, adiós ¡Adiós! 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 ¡Cuidado con la maneta! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! Bienvenidos al programa más divertido de la televisión mexicana ¡Bienvenidos a Un Mundo Distinto! Ahí es cuando entra ¡Ay! ¡Ay, no! Ahí podemos ver que ya... No vean marear No me dieron hoy No abran los ojos Ahí van a colocar lo que es la pieza, la insertan en una pieza de plástico Para poder jalar y no lastimar tanto lo que es la área de la perforación ¡Ahí lo tenemos! ¿Y ya? Ya está ¡No chile! Un mundo donde nuestro público encuentra una hora a la semana en donde no hay problemas No hay reglas O sea, la pregunta es qué te gusta, ¿el virote o la panoche? ¿No? Este... Pues a mí me gusta el virote embarrado de panoche Todo es dirección, alegría y mucho de... ¡Apa Nochecita! ¡El mejor programa de México! Este es el mundo de... ¡Apa Nochecita! ¡El show! Nosotros tenemos a Lul ¿A Lul? Un programa distinto a todos Una revista nocturna Que semana a semana nos sorprende con su irreverencia ¿Tú cómo pitas? ¿Cómo pita? A través de momentos inolvidables ¡Ve tu zapata! ¡Ve tu zapata! ¿Cómo se siente para cantar en el palenque, señor? ¡Ah, chingados! Ya sea desde nuestro estudio en vivo O en nuestros aclamados cine sketches ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Ay, tu marido! ¡No la ganó, no la ganó! ¡No 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 la ganó! Yo soy tu marido, mensaj... De la mano de Rolando ¡Vengo enojado! El Rola La tía Mira, ¿por qué me hacen así, estos desgraciados? ¿Cómo te hicieron, tía? Así era Te dicen que te aman Así lo tienes tú, el DC El corazón sote, sí Y un universo de personajes Su cuerpo absorbió, sin estallar ¡Papá, nochecita! El mejor amigo que podría desear ¡Papá, nochecita! 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 Papá, nochecita mantiene una cercanía con la audiencia Tan estrecha Que lo hace un programa único Un programa de la gente